¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargain Server Juega! ¡Abrázame! ¡Pokémon Diamante Brillante! Somos... Otamón Bardo de Spicture Y The Premier Guy Vamos a nuestra aventura con nuestros tres Pokémons ¿Cuál creen que morirá primero? Eh... ¿El Tortas? No, el Tortas va... El Tortas se va a volver Vivarell y después va a morir inmediatamente Si es que no capturamos algo mejor antes y lo mandamos a la caja No, lo voy a matar Muy decidido Ya no necesitamos un esclavo de HMS No, ya no, por Dios Ha cambiado las cosas Arceus dijo, no más esclavos Y los liberó Qué bueno, güey Haciendo que Cachetes perdiera su trabajo ¡Qué cosa! Y eso que Nintendo se puso como loco con Cachetes Sí ¡Ruta 202! ¡Ah, por lo de poco me dio la idea! Ahí está ese güey Me iba a ir para atrás, pero la Cotsin me llegó Crebúsculo Ya Ya has dicho en casa ¿Ya fuiste con tu mamá? No Ve con tu mami Ah, ¿por qué? Ve con tu mami ¿Por qué? ¿Me vas a obligar, perro? Ve con tu mami Saca una navaja, déjate venir, güey ¡Ah! ¿Sabe que es de plástico? Descubrió mi treta Puede ser que seas de barrio, pero no eres del verdadero barrio Veo gente viva Lo cual es bueno Todavía no llego a la parte mala de la ciudad Pero las mato Aquí es donde es la fosa común Con florecitos para que no se vean téticos Le decimos cementerio Es fosa común Llámala como lo que en verdad es mamá ¡Ah, mija! Ya cambié de acento otra vez Está bonito tu sticker de Chansey Descansa, brilla Tiene luces, güey LEDs atrás Para que parezca una tele Es un holograma nada más Somos tan pobres Sí, güey Sus zapatos están hechos de De bolsas de plástico Es una nueva moda, mamá La tele es de Paneni Con la colección de tus stickers para verlos en pantalla grande Mi delantal era la piel de tu perro muerto ¿Qué? ¡Growlite! Bueno, está rojo, exacto Bien dicho, bien dicho Ah, guía de viaje Por si acaso tienes dudas Por si no sabes Pokémon, güey Por si no sabes Seguir el El camino derecho de Pokémon ¡Se metieron a robar! ¡Yo no vivo aquí! A la mamá del gallo Ella no habla, güey, es muda Dale ¡Ay, no le he visto al gallo! Si te hablan señas ¿Qué es esto, eterno? ¿Por qué a mí nunca me enseñaron eso? También me corren chinga, ¿no? ¿Por qué no me enseñaste eso, mamá? Ah, porque no me importas ¡Ya, lárgate! Aprendí a hablar debido a Doral Exploradora, mamá Por eso hablas en Spanglish ¡Yo estoy peace soft! Ok, ya ¡No me enseñó bien! Debajito que la manera en que se comunican en este mundo Son a través de jutsus Ah, por eso traigo botitas, güey Por botas Claro, él te las dio ¡Ah! ¡Ay, toma! ¡Me detuvo! ¡Me van a liguear! ¡Toma la gorrita! Me dio una cachetada Y para cubrir el moretón Me dio un gorrito ¡Ah! La cachetada te la dio en la frente Sí, güey Para que no haya evidencia Entonces, no es una cachetada Es un socorro, ¿no? Un chocorro, así es Un chocorralazo en la jeta Porque soy de color café ¡Te voy a meter un chocorrol en la jeta, perra! ¡No, mamá! ¡No, otra vez! Quiero matar a alguien, espera Solo porque, bueno Y ya huyeron Qué raro que no aparezcan tantos Pokémon Sí, le bajaron el rate Pero a mí me sale normal Yo creo que es porque vas muy rápido Dando vueltas a lo, güey Tal vez no registra que cambio de pasto Tal vez no De pasto Las ascuas de Renesme Son cacas sin llamas Sí, güey Hace ¿Por qué crees que su culo está en llamas? Está que arde Ahí viene su ataque especial Gracias Fue usted muy amable En darme puntos de HP ¿Recuerdan todo el abuso psicológico Que recibió el Chimchar En la serie original de Pokémon? Sí, güey Pero me recuerdo más El que me hiciste tú ¿Qué? Ese arco de Chimchar está de huevos Por eso esa región es mi favorita Yo esa región ya nunca la vi La liga de esa parte está de huevos Yo no me acordaba Pero vi un video resumen hace poco Y está de cabrón No me acordaba Nada de lo del Chimchar Porque sí está muy buena Está de huevos Recordaba al güey odioso este de Ah, qué patético Eres débil Ah, ese sí Porque hay memes de él Pero Sí Y su relación con el Electabuzz También de ese güey Está bien chida Sí A ver, deja ver si está Él me castró En serio Él sí se me hace un personaje Súper castrante Deja ver Anti-ash A ver, Pokémon Índigo Pokémon yo te elijo Creo que esa no está en En Netflix Netflix Pero creo que está en Prime Video Ay, streaming No tengo la menor idea Luego cómo reparten sus contenidos No sé, güey Pero por eso tengo todos Hombre pudiente Sí, güey Sí, güey ¿Tienes Paramount Plus? Sí, en mi claro video Ah, por Dios Ah, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 la verdad? ¡Ah, ¿verdad? Demonios, puedes ver El nuevo especial de South Park Que sacaron Entonces, ¿ya viste a Carly? Nah Chica tu madre, güey ¿Para qué? ¿Para qué quieres un tesoro nacional? Te iba a decir ¿Por qué es una Pokebola? No eres tú No soy yo Te robaron No puedo acelerar esto No A ver ¿Quiere sorprenderme? Y yo ya lo hice dos veces No, aparte los vienes haciendo Desde antes que lo programaron El pinche niño pendejo Te odio Leon Pokémon Aquí está Diamante y Perla Temporada 10 Volumen 1 Tengo bolas Las de él You Siguiendo el viaje Ah, cabrón Lo puedo ver El pre de también esta región Está de huevos ¿El qué? ¿El pre? Justo antes Cuando Ash llega de campeón De la frontera de batallas Y dice Soy bien vergas Llega Gary Y le rompe la madre Bien hermoso ¿Vieron el video? Creo que fue este El güey este De Game Theory Que hizo el cálculo De qué nivel sería Pikachu Ajá Que es como 70 Ajá Pero cuando pierdes Contra otros Como nivel 40 O algo así Ajá Se aceleró el Pikachu No No Es que Pensamos que Pikachu Debe tener un nivel muy alto Pero calculando esas batallas Realmente no O sea No debería Muchos dicen Ah, debería ser nivel 100 Pero no Porque Ash no lo usa mucho Y hay un punto En el que pues Tienes que pelear contra muchos Para que tengas O sea La experiencia se vuelve enorme Hay una Región que solo peleó Como 10 veces Ajá ¿Ya es la nueva ruta? Es entrenador Ah Te decía porque ya está Shinx ahí Entonces para Ajá Sí, por eso me metí Sin miedo a matar al estar Ahorita la nueva Lo que me ha gustado Es ver este La relación que tiene Cinderace y Lucario De vez me voy cagada No he visto nada Del Jornis Yo tampoco Yo he visto nada Como pechachos Y se ve entretenida El Intelion El Intelion está de huevos Como se ve en la serie Según yo ahorita Abrazó el árbol Tal vez fue mi imaginación Sentí que había puesto Sus manos Para empujar Esta reparte amor Ahorita lo vemos Ya capturamos En esta región No Falta esta Y falta Falta Shinx Ti, ti, pi, pi, pi ¿Se oye doble el audio? Es mi imaginación Ah, yo creo que está saliendo De la tele también Ah, ok No lo había notado yo No lo había notado yo Ahorita lo noté Porque dije Oigo doble la canción De Inter Es que está las bocinas Del computador Allá atrás Y creo que está sacando audio Ahorita la tele Por la tarjeta Ah, pues apágalo la tarjeta Mira, escuchen Ajá Sí, ya lo noté Yo pensé que así era No, yo puedo correr Porque lo jugué Esta parte al menos Desconecta la de la tele La de la compu, güey Ah Para Dios, va a explotar Ah Qué diferencia, güey La tele soy de la chingada Aprende tu compu, güey Básame el control de la tele, güey Qué bocinas más culeras Bueno Nada más porque fue una tele Muy barata, güey Si no Es correcto Si giro muy rápido, no No lo registra Ya Ahora sí, ya Ya se escucha bonito Güey, el control se siente de juguete No mames Tal vez se lo es, güey Bueno Nada más ve el título de la tele Se llama Proskan Tiene la habilidad correcta Ese Shinx ¿Tiene Intimidate? Ajá ¡A huevo! No tiene Rivalry ¡A huevo! ¡Chique su madre! ¡Yay! ¡Cachetes! ¡Bubububububufu! ¡Bula K tattoo! ¡Cachetes muere inmediatamente! ¡Inflota, güey! Escucha sus cachetes Están volando como globo ¡Cachetes! Se siente mal Cachetes es su autodestrucción No sabía que lo sabía Es súper efectivo ¡Para él! Listo Eres capturable Su autodestrucción Es solo fue un pedo Malicioso ¡Uh! Pero es un pedo interno, güey Tenía bloqueado elano ¡Ok! ¡Yay! Ya viene mi comida que pedí hace una semana Ah, no, hace tres días Tan, tan, tan Ya hoy acabó Metroid, ¿verdad? Ajá, hoy salió el último capítulo De Metroid, no lo he visto Me gustó mucho de serie ¿Qué estás, Jinx? ¡Oh, Dios mío, es seis! ¿Ya aprendes algo, manito? No Es chica tu madre Si siente peligro, todo su pelaje Brilla, aprovecha la ceguera temporal De su rival para huir Lanzamiento de tierra, güey ¡Tayo Ken! ¡Tienes el bolsillo! Dijiste Tayo Ken, güey Tiene que llamarse Ten ¿Ten? ¿Solo Ten? Ponle Tenesta 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 Ajá, Tenesta Son como esos mensajes que mandas De que, ah, lean esto en público, güey Es como, ah, felicidades a Rosame, el cacho Mira, ese otro Shin, ¿se lo quieres? Hasta nivel 100, güey ¡Oh, no! ¿Sí lo quieres? ¡Respóndeme, estúpido! ¡Ya! ¿A quién le dices? ¡A ti! ¿A mí? Sí No, mátalo Ah, bueno Ya tenemos uno, no podemos que lo tenga otro Solo quería saber si tú lo querías No Tengo que ir a curar a Chinchar Me entristece que ese Pokémon no sea oscuridad también Ajá Siento que debe ser ¿No hay oscuridad eléctrico? Creo que no Dark eléctrico Creo que sí hay uno Siento que hay uno, pero no estoy muy seguro O Ceroala no es verdad No, es puro eléctrico No, es puro eléctrico ¡Sin curarme, perros! Sí hay uno, es el... Ya me acordé Ah, pues me empeco Y después se los mueren esta El nuevo, el de... Ah, ya, ya El Pikachu este El Pikachu de la nueva, esa es Dark eléctrico Creo que es el único Sí, creo que sí No recuerdo otro Lista de Pokémon con combinaciones únicas Darkground, Electric, Rock Eléctrico, Dark, Morpeco nada más Sí, es el único El Tortas El Tortas de Nivel Ya sabe el resto de defensa Sabe rizarse la defensa ¡Rízame la defensa, el Tortas! Para esto vine, para que hablan así como asquerosos nacos Es Pokémon de este Barrio Edition Barrio Edition Dime que lo vas a curar, por favor Es placenta Ah, es Vido Es un Vido, nivel 3 Ni con un crítico me mata ¡Mega crítico! Me baja 3 ¡Ah! Lo se lo dejé para que lo hiciera de emoción, güey Aunque nada le va a ganar al final de SoulSilver Ese final Ese pinche final ¡Ah! Te puedes mofar de la gente ¡Felicidades! Soy una mala influencia para ti, Renazme Güey, tenemos puro hombrecito El Impact Trueno Ya tengo eléctrico Ese es cool ¿Por qué no ganas nunca? Porque yo iba a decir algo horrible No, cerebro, no ¡Gané! Ahora debes darme un tampón ¡Tampones! ¿Los usas? Es que soy de flujo abundante, cielito Lindo ¡No mames, otra vez! ¿Otra vez qué, güey? ¿Otra vez qué? Respóndeme, parodia ¿Me salió este otra vez? Ah, el Shinze, ah, el Bokeh Yo pensé que era algo sobre... Pensé que me estabas haciendo algo, eh Suts Tal vez estabas sintiendo un deyabú Tal vez parodias está en un... Como Groundhog Day, güey Sí, vive el mismo día Igual y lo... Alguno de nosotros Se lo va a matar antes de irnos Y va a repetir el día Entonces no lo habremos matado No, pero Él recuerda todo ¿Cuántas muertes llevas, parodias? ¿Cuántas veces te maté con el pito? Joder, el pito yo lo recuerdo ¿No recuerdas, güey? Es que es en el cráneo ¿Ya fueron tantas? Es que es en el cráneo y borra memoria ¿Ah, sí? Es posible Muy posible School fucking Exacto, coger en la escuela School fucking ¿Recuerdan cuando hacíamos school fucking? Cuando íbamos al kinder a hacer school fucking Los noventas no superará eso Ese superará, me escupió Carajo, parodias Ahorita voy a tragar No escupas también a mi comida, por favor ¿Has pensado que parodias Le he escupido tanto a tu comida ¿Y tú ni en cuenta? Trato de no pensar en eso Te he dado tanto de mis anticuerpos No, güey, es tu saliva asquerosa Anticuerpos Ahorita voy a ir por mi comida Es como soy una vacuna con patas ¿Y si me quiero antivacunar, güey? No, no vacunarme Sino quitarme el poder de la vacuna Que hay en mí Ahí entretengan a la gente Si se muere Renazme es tu culpa, Premier Va Renazme sin curarse Desde que salí del pueblo Valdita se haya curado Me estresa ¿Cuánto HP tienes? ¿11? 11 ¡11, güey! Ay, espérate, es nivel 5 No puedo Tenesta no puede entrar, güey Y miso, miso Uy, güey El Tortas verrifando Uy, güey La torta se va a rifar El Tortas El poderoso Tortas Ha salido al combate Diz un impastruido Creo que no Ay, fue crítico Voy a usar este turno del Tortas Para curar a Renazme Y ahorita le rompo el hocico ¿Ya vas a empezar con tus intensidades? Si lo vives a huevo, güey El Tortas Para eso tiene esas nalguitas Para aguantar el golpe Tiene 5 nalguitas Ah, cabrón ¿Cómo funciona eso? Ah, significa que hay 4 anos ¿Cómo funcionan 4 anos? 4 estómagos Pero las vacas tienen 4 estómagos Y tienen un solo ano Ah, es que El Tortas está en otro nivel Es como Creí que vivías en un pueblo con rancho Si, por eso lo sé Es algo que la gente normal no sabe Pero eso no explica ¿Por qué 4 anos y las vacas tienen uno solo? Porque son mejores los cachetes que las vacas También las Mil Tanks solo tienen un ano El Tortas subió de nivel Estar a punto de morir subió de nivel Pokémon Ciudad jubileo El actor se nos fue, güey Por lo tanto Tu parodias vas ¿Ya atrapaste un chingo? Si Ya tienes 4 Deja de ver ¿Dónde los tengo? Ya casi eres legal para mí ¿Crees que así funcione, güey? Depende de los Pokémon que tengas Ya puedes coger Tal vez Con un Mames 8 Ya es más que legal Ya es prostituta Esto es otra cosa Sigue trabajando en el Dex No eres cool por decir el Dex Yo me lo imagino ser cool Tengo que cuidar a un cenil Que se le olvida dónde está ¿Y qué haces aquí? No sé Solo me quiero librar de él Toda la familia es cenil La entrenadora de cabello verde Se ve tan cool La voy a ir a ver Ya son 3D Ya no son Esa clase de moñito Que la se pone Como que tengo ganas de agarrar Ay, yo creo que Ella No la niña Parodias La mujer de pelo cabeza De paleta de limón No la niña Pues tenía cabello verde Yo también Yo no vi la otra De cabello verde Primera está caminando En puntitas Para que no se escuche Ya llegó Escuela Pokémon Con Con toda mi comida Edúcate pinche niña Que salvajes son Que te empujan En este juego Sí, me encanta Corazón es la adición de barrio Necesito aprender Oh no Crepúsculo ¿Qué? ¿Tú también has decidido A entrar a la escuelis? Pues yo me adelanté cabrón Ya llevo 3 grados Más que tú No mames Le pusieron más Que cita canela A mi pedido Qué bueno wey Qué bueno wey Me da gusto Chupa la cita Es el McDonald's La palería edition Sí carajo No mames Pásame el ticket Por lo menos Toma Gracias Disfruta tus impuestos Sí, los voy a disfrutar mucho Siendo ilegales En Cargames Forever No es ilegal wey No No lo es Él lo va a meter en impuestos A mí me vale madre Porque soy un adulto yo Estoy viendo cómo abrir esto Bueno, soy mejor que tú Porque llevo 3 niveles Más altos que tú Bye Sí wey Se acuestraron a mi pedido Le pusieron cita canela en el hocico Bolita de pegamento Es súper efectivo Me aventó Primero la bolita Para que Se entienda qué pasó ¿Por qué pusieron la malteada acá? Fueron 317 pesos De nuggets y papas Abre tu bolsa Ay cabrón Parodias Qué pedo Se metió parodias Al lugar personal de premio Eso con mis cañones Esa silla es donde estábamos Sotomón y yo Tienen portavasos Y toda esa madre Entonces Estoy intentando usar el portavasos Vaya ¿Tiene un abra? Sierra Sí Es el Sierra ¿Es justo Sierra? No wey Cuando Es que en Soul Silver Nos salió un abra Y decimos ¿Cómo le ponemos el Sierra? Abra el Sierra Abra el Sierra No Sierra el abra Ya te entiendí Bola de idiota Exacto wey Ese es el nivel de humor Que te manejamos Camarada Wey Me metieron al kinder Mi mamá no me enseñó nada Sí wey Están bien chiquitos Esos pinches niños No me agrada wey Que como que ya tenga La silueta de niña desarrollada Ah sí Eso es japonés Por alguna razón Los japoneses Les gusta hacer eso Dijo parodias Al ver a la niña No Estaba Estaba La patata Es que eso no se ve La audiencia no ve eso Sí no lo ve wey Como por qué parodias Ve a ese niño Y decide hacer Om nom nom Carajo Dejen de ponerme La credencial de pedófilo En el canal Maldita Ibas a decir Déjenme de pedofiliarme Yo lo sentí wey Pedofiliar No eso no iba a decir Compre su playera De pedofiliar Por favor no la compren Wey que cara Pondríamos en pedofiliar La del adulto O la del niño No sé La del atacante O la víctima Papas Estoy viendo porno Deme papas Aunque veas porno Están buenas Están calientitas Oh sí Están recién hechas Déjala Tengo en mi mano Para que no haya silencio Yo lo hablo A ver a ver Una cosa te voy a decir O no un ebrio Una no puede ir aquí Por aquí Diciendo que es entrenador Si no tiene un poquireloj Ya te lo van a dar Por eso ya lo sabías Y también sabrás Lo que es un poquireloj Vaya Sé que eres un pinche caso raro ¿Por qué? ¿Sabes que no eres cool? ¿No eres de barrio? Yo no creo en los relojes Fíjate tú Que soy la persona indicada Para explicártelo Porque yo Soy el inventor Del poquireloj O sea nada más Andas vendiendo tu pinche producto Como si fueras Este TV ofertas Sí Soy el Elon Musk De este lugar Creo un pinche reloj Y lo vendo bien pinchecado Además soy el fabricante Y ahora estoy En plena campaña de promoción Ajá Pero para participar Solo tienes que buscar A los tres payasos Que andan por la ciudad Ya encontré uno Y se le queda viendo Y por eso estás metada A mi compañía Chistosita pendeja Se pone a llorar Compre mis relojes Carajo Y tiene flashbacks Güey De cuando intentó Entrar a la escuela de payasos Y falló La escuela de payasos Debe ser difícil Sí Debes tener Tanta condición física Clowning es cabrón Vi el episodio de De los Simpsons Sobre eso Estoy de acuerdo Yo solo he visto El detrás de ese En el circo su ley Son payasos Son acróbatas No mames Hola payaso De hecho Yo quería meterme A clases de clowning Ahí en la En la universidad No sé Que me preguntó Le dije que sí Sí Tú dale que sí A todo Así es En muchas cosas Gente Recuerda Si viene un payaso A la calle Tú solo dígale Oye Parodias El del audio Me tapa Cuánto estamos grabando Oh Tita al güey del audio Güey Güey del audio ¿Qué pedo cabrón? Muchas gracias Caballero Tenga usted otra papita Gracias Con esto me pagan En el canal Sí De hecho sí Así es Toma otra papita Habla parodias Si quieres Pueden instalarme La aplicación Para hacerlo más Versace ¿Así hablaba? ¿No hablaba? ¿Sí? Según ya hablaba Pusa el botón Enric Para acceder Al pico El reloj Ocurricial A tu gusto Así no hablaba Güey ¿Sí? Ahora Me voy a Me voy a ir a gastar Estos cinco pesos Gracias Ahora ¡Yay! Otra BCR Para hacerlo grande ¡Ah! ¡Ah! Y Mátame No quiero vivir aquí Todo lo que está ahora Vamos a dejar eso ahí Y si dejas apretado R se quita Como quieras ponerlo Chinchar está muriendo Chinchar está muriendo ¡Cúralo por el amor de Dios! ¡No! No te wey Gordo Ajá Dice que no ¡Ah! ¡Ah! Dice que aquí no fagas Este es el idioma payaso Dios santo Como Crusty Hola Exactamente Exactamente El mismo amigo que Crusty Felicidades Gracias En serio me aman En serio me aman No 203 A Niño Niño feo Crepúsculo Dime que has mejorado Un montón Vas a matar Yo ya tengo mi título Universitario Cabruna Vas a matar a Bernet ¿Es tan fácil? Yo pues ¿Qué cosa preguntas? Claro que he mejorado Estoy a punto de ingresar Al doctorado Venga Vamos a echarnos un combatito Espera ¿Qué estudiaste? ¿Qué te importa? No Que estudiaste El gallo Z Pues yo estudié Tu mamá Cabruna La estudié Completita Qué raro pueblo Venga Qué bueno que ya me fui Jamás voy a mirar atrás Que se desaparezca En el retrovisor ¿Qué pasó parodias? ¿La escala? No eso no existe Eso no existe parodias No se puede ver La escala es un mito Nadie puede verte la escala Porque no es real Dicen que tiene un Liverpool Pero no es cierto Te van a matar Claro que no Ya está muerto Y sigue su pocha Así que voy a aventarle A tu ¿Cómo se va? ¡Mi pucha! Tenesta A tu tenesta Te voy a aventarte La pocha En la pucha Cabrón ¿Cómo se llama? A gallo Si es cierto Es el gallo Z Tengo que ser Lo más horroroso Y Asqueroso Tenesta Yo estoy seguro Que eres el hombre Para esa tarea Parodias Estoy seguro Que tú eres El que lo puede hacer Más que resolver ¡Mi pucha! ¡Mi pucha! ¡Mi pucha contigo! Debo olvidar No voltearte a ver Mientras hablo Mira el mío también es azul Es tipo agua ¿Cómo gruño un pingüino? Me acaba de hacer un güey ¿Qué le hiciste a tu pingüino Para que pudiera hacer eso? ¡Si la jalí! ¡Wey! Casi escupe la papa premia Si tengo que poner una barrera Para proteger a tus escupidas A mi comida Aquí está No Aquí está La bolsa de cartón Por eso mi comida Está del lado derecho Puto tamón Porque sé que no le escupes Pero Yo no le escupo Mi Pokémon está bien No me importa Niño Apretea lo suficiente Para ganar ¡Ah cabrón! Ah cabrón Un pinche pingüinito No hace trampa Ah ¿Eso qué es físico? ¿Eso ataque eléctrico es físico? ¡Le doy drogas! ¿Impactrueno es físico? No me salgas con esas andeses Chécalo ahorita ¿Lo cambiaron a físico? Creo que el nombre está mal Porque sería Thundershock ¿no? Chécalo Ahí Sí, sí Mi son miso es feliz Anda Ah, qué bueno Ya eres útil Malvin es útil Chécalo Chécalo ¿Qué pasó? Iba a hablar Pero Explotó el niño ¿Sabes qué te digo? Esta va a ser la última vez que pierdo No ¡Qué perra! Veo el futuro Y veo más Voy a conseguirme algo más grande Que un pinche doctorado Ahorita vas a ver ¿Ah sí? ¿Qué es eso? Me lo voy a sacar de mi culo Espérame, ahorita voy a buscar el título Eres como mi chango ¿Tiene sentido? Yey, agridulce Tenesta ¿Ah? Tenesta Ah, no, eso es especial Es especial, güey Fueron mamadas del juego Mamadas Estas son mamadas ¿Qué eres? Qué poca madre, güey Este güey es físico Ajá Pero va a ser rápido Y es bien lento Bueno, va Naturalmente es bien lento Ahí está el pinche de entrenador Ya, nos había tocado el mono Sí Todo está bien en el universo Ajá ¿Lo ves? Perfectamente balanceado Fueron, güey Tengo mi chimchar bien abajo Te odio, ¿sabes? Yo sé Nuestra relación tóxica durará por siempre Primero No te preocupes Mi nombre es Tonio Pero, no tienes que Tonio, sí es cierto ¿Qué pedo? ¿Qué no tienen ñes en España? ¿Estúpidos? Perdón, España De hecho, tienen muchas ñes Entonces, ¿dónde está la ñ, güey? ¿Por qué se llama Tonio? Ya tengo amigos allá Yo creo que Soy bien pinche valiente, güey Creo que sus papás nada más lo diaban, güey Y en vez de ponerle a Tonio Le pusieron a Tonio ¡Ah, cabrón! Que más de al pinche cachetón Con caca flameante Se murió de un golpe No esperaba que pasara eso Un Subat Tenesta Sí Subat Gracias Tenesta Adelante, Tenesta ¿Así vamos a llamar a los Pokémon todos albures? No, tal vez solo en esta grabación ¡Ah, eh, pinche! Este es tu enemigo natural Y el counter Este enemigo natural, güey Mastícalo ¡Ay, sí lo viví! Ahorita lo mastico No te preocupes Solo quería romperle la columna Güey, son demasiados nuggets Ah, no tengo cómo morderlo, güey Pero lo voy a taclear por ti Esta madre Me estás antojando bien cabrón A los nuggets Lo sé El Tenesta está cabrón Los nuggets de Tenesta De tanto que escuchas el Tenesta Es de, güey Me la mataron o no Quiero tenerla Me mataron a mi Pokémon ¿Hay alguna de esas rutas que puedes capturar? No sé, güey Mira, hay un mapa ahora O eso ya estaba antes Voy a mover Voy a poner a Miso, Miso Espera Para poder moverme un poco mejor Deja a ver si hay ¿No quieres curar al Chango? No No, está de mamón este, güey Tenemos tres Pokémon que pueden pelear No es necesario Changi's Changi's no necesita curarse A ver ¿Esta no es nueva zona? Esta sí Sí, deja ver que hay ¡Tararán! ¡Yulno! ¿Qué onda con sus nombres? ¿Qué onda con los nombres? Jóven Julno, Yulno ¿Yulno? Ay, no sé, güey Fueron accidentes que sus padres no los querían ¡Miso, Miso! Luego es Jubilife City ¿Cómo sí? A mi hijo le llamé Cico Es la ruta 203, ¿verdad? Creo que sí A ver Ahí encontrarás El amor Un Abra Un Cricketot Sí, puedes tener Abra o Cricketot Ok, esperamos que sea un Abra Bueno, si te esperas en la noche Será un Cricketot con Zubat Ahorita harás un Abra nada más ¡Ah! Me asaltan Ajá No te has ido del pueblo nunca, mi hija Ah, ¿no? ¿Ah, sí? What the fuck? ¡Ah! Anita Anita, vaya, un hombre normal ¡Pinche huérfana! Está toda feliz peleando ¡Pinche huérfana! ¿Le atiné? ¿Le atiné? ¿Perra estúpida? Broadway está de luto Se murió Stephen Sondheim Es el compositor de Sweeney Todd ¡Cállate! Ajá West Side Story Into the Woods Mahatma Gandhi ¿El qué tiene que ver en esto? Into the Woods de Taylor Swift Sí ¿Qué? ¿Estamos fuera de las cerdas todavía? Ajá ¿Estamos fuera de la cerdas todavía? Sí Si no veo ese remix En mi escritorio mañana a las seis Voy a estar muy decepcionado, audiencia Yo nada más estoy viendo si mis masticadas se oyen a través del micrófono Creo que no Yo estoy perdidísimo con este chiste ahorita ¡Ay ya lo sabes! ¿A dónde fue el chiste? Me quedé así que... ¿Qué está pasando? Evolucionó demasiado Ya no supimos dónde quedó Sí, güey Pinches tres capas de chiste Evolucionó tanto que se autodestruyó Tengo más comida Me agrada cómo menea la colita Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tiene ritmo Tiene ritmo chapadito Esta menea la cola ¿Esa es una canción real parodias? No, la inventé Me sonó a canción real horrible Deberías volverte reggaetonero Sé que tengo el talento musical Pero no compondría algo así Deberías volverte reggaetonero No, por favor ¿Por qué no parodias? ¿Por qué le haces el feo a nuestros hermanos del reggaeton? Porque no me gusta el reggaeton ¿De qué no te gusta, güey? Quiero que elabores porque esa es una opinión única No me gusta cómo cantan Siento que luego de repente las letras son demasiadas misógenas O demasiadas sexuales O sobre festejar Y a veces pueden literalmente hacer ciclos de dos o tres acordes Pero eso es muy hipócrita de mí porque me gusta Philip Glass y también él hace eso ¿Todo admites que estás mal? En cuestión de música estoy siendo muy hipócrita Pero no me gusta nada Y después de derrotar a la huérfana Les damos gracias por vernos No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan ¡Huerfano! Nos vemos en el siguiente capítulo de Cargames Farber ¡Juega! ¡Cokemon Diamante Brillante! ¡Suscríbete!